Este es el especial de CERTV y revistas de Emprendedores a propósito del Día Nacional del Periodista, este 9 de febrero. Tenemos otro periodista muy conocido, ahora que estamos hablando del periodismo de provincia y ahora que se habla de Paz, Fabi Hernán Gómez, jefe de prensa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Para usted, ¿qué significa ser un periodista de provincia? Bueno, Eugenio, muchas gracias por la invitación. Para mí, yo no lo catalogaría como periodismo de provincia o de capital, para mí es el ejercicio de una profesión con integridad, con objetividad, con una meta clara de transmitir una información, de ser mediador entre la comunidad, básicamente. Muy contento de estar en Tuluá. La Tuluá añorada, yo estuve por fuera, me eduqué por fuera de Tuluá, regresé a mi municipio y me siento orgulloso de ejercer mi profesión hace más de 30 años aquí en el municipio de Tuluá. ¿Cuáles fueron sus inicios como periodista? Mis inicios fue en Yopalca, Zanare. Allá realmente propicié la fundación de un periódico que todavía existe, Millano. Alcanzamos a sacar dos ediciones en Yopalca, Zanare, y posteriormente regresé a Tuluá, muy orgulloso de venir a mi tierra natal, y empecé a elaborar en el semanario El Tabloide. Ahí estuve más de un año largo con El Tabloide. Allí creé la caricatura Zaditas, que fue un proceso de aprendizaje que tuve a través de El Tabloide, muy enriquecedor. Luego me dediqué a hacer empresa y finalmente estoy aquí en la Cámara de Comercio. ¿Qué tipo de empresa? ¿Periodística o...? No, hice una empresa del sector de la construcción. Ahí estuve unos años, también ejercí la docencia cuando era la normal central femenina. Estuve profesor o la cátedra en esa época, y seguí vinculado a los medios de comunicación local en la región. Ha sido un espacio muy enriquecedor, muy contento de ejercer mi profesión aquí en el municipio de Tuluá. Y aunque nos vean como provincia, yo creo que estamos proyectando un periodismo de talla nacional. Aquí realmente tenemos unos valores grandísimos, en nuestro oficio periodístico. Ha habido una muy buena fusión entre el periodismo empírico y el académico, y yo creo que ese es el éxito aquí en Tuluá. Me siento muy orgulloso de todos mis compañeros de periodismo. Vivo feliz en Tuluá. Hago lo que amo hacer, que es informar. Y pues he estado en el periodismo corporativo hace unos años, como coordinador de comunicaciones de la Cámara de Comercio, y ha sido un aprendizaje permanente, constante. Realmente tenemos unos valores y unos seres humanos dentro de la profesión del periodismo aquí en Tuluá, son muy grandes de quienes hemos aprendido mucho. Diariamente aprendemos y compartimos una profesión de la manera más amigable entre todo el gremio. ¿Ha encontrado alguna vez usted inconvenientes para ejercer su profesión de periodista, en este caso el corporativo, que es hablar lo que hace positivamente en una empresa como es la Cámara de Comercio? No, no he tenido inconvenientes. Antes para mí ha sido un factor muy favorable, muy positivo, estar en el periodismo, en la comunicación corporativa. Esa fue de pronto la proyección mía hace muchos años. Sin embargo, ejercí la reportería, hice periodismo de opinión también, he hecho periodismo de opinión, y ahora en este momento estoy enfocado hacia la comunicación organizacional y comunicación corporativa. La Cámara de Comercio Vicasa me ha brindado mucho y ha sido una escuela de aprendizaje permanente. Al interior de la Cámara de Comercio también han surgido algunos medios. Háblenos de esos medios internos que ya posee la Cámara de Comercio en Tuluá y que ha sido de pronto por su idea. Bueno, aquí hemos realizado un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la comunicación organizacional y comunicación corporativa y ha sido también parte de las exigencias que hemos tenido tanto del medio como de la comunidad empresarial. Iniciamos con un periódico de un cuarto, un periódico pequeño. Posteriormente ya se venía con unos boletines impresos en la Cámara de Comercio. Era el ejercicio periodístico que realizaba acá un gran colega, Luis Fernando Victoria Valderrotel, que fue el anterior jefe de comunicaciones de la Cámara de Comercio. Yo continué una labor que él venía desarrollando. Teníamos un periódico tamaño tabloide de la Cámara. Posteriormente, pues ya dentro de la coordinación de comunicaciones, le dimos un cambio al medio informativo, hicimos un periódico a publicador en un cuarto, posteriormente hicimos una transición, también de acuerdo a las exigencias del medio y de la comunidad empresarial. Volvimos al tamaño tabloide americano, posteriormente al europeo, y en este momento hemos definido ya como medio de publicación la revista... A ver, ensayero, la revista que está en circulación en este momento... La revista Región Activa, iniciamos, ya definimos desde el año anterior, desde el 2016, este medio de publicación institucional. Ya no... pues terminamos la etapa, digamoslo así, de periódico, y ya nos enfocamos a producir una revista que son 5.000 ejemplares que editamos cada... en cada cuatro meses. Esta es una... ha sido una experiencia muy enriquecedora. Nosotros, como propósito de la Cámara de Comercio, es tener la región dentro de nuestro accionar, y realmente aquí integramos toda la región del centro del valle, la jurisdicción de la Cámara de Comercio. Son siete municipios, Santa Lucía, Ugalagrande, Zarzar, Bolívar, Río Frío, Trujillo y Tubá. Y realmente somos un ente que hace un engranaje entre todas estas poblaciones. Realizamos un trabajo de alianza estratégica, alianza interinstitucional, y realmente la Cámara de Comercio ha venido desarrollando un interesante trabajo durante estos 71 años de existencia que tiene la entidad. También como aporte de los productos desde el área de comunicaciones, tenemos un programa, una sección de televisión en los canales locales de televisión, valga la redundancia. Tenemos también nuestros medios virtuales, tenemos Face, página web, WhatsApp. Hemos implementado una serie de herramientas y hemos hecho uso de una serie de herramientas que nos han fortalecido el proceso de comunicación y de interacción entre la Cámara de Comercio de Tubá, la comunidad empresarial y cada uno de los siete municipios que hacen parte de su jurisdicción. Mensaje para los colegas en este 9 de febrero cuando se va a celebrar la fiesta, que no se resisten a que sea cambiada como quiso un expresidente hacerlo, de colocarla el 4 de agosto. Es el 9 de febrero y ya pare de contar. Realmente, pues, hemos nacido siempre con el 9 de febrero con la fecha, es una fecha muy, pues, emblemática, digamoslo así, por el aviso del terremoto y realmente, pues, allí sentamos también sin descartar la otra fecha. También se celebra. También la celebramos, también la celebramos y, pues, este es un saludo muy cordial para todos mis colegas, de ellos he aprendido muchísimo, de los colegas periodistas de Tuluá. Es un gran grupo de seres humanos que han fortalecido la profesión aquí en el municipio de Tuluá. me siento muy orgulloso de compartir con ellos y de ejercer una profesión que cada día ha tenido una proyección innegable. Nosotros seguimos siendo en cuanto a poder en cuanto a la información y realmente yo creo que hemos puesto en un punto muy alto el periodismo local, el periodismo de la región y me siento muy orgulloso. Un saludo muy especial para todos los colegas. Muchas gracias. Fabio Hernán Gómez, el jefe de comunicación desde la Cámara de Comercio en este especial de CERTV y la revista CER Emprendedores. CERTV